Música ¿Qué tal amigos? Hemos llegado hasta Magdalena de Cao para poder recoger información respecto al asalto que se perpetró el día de ayer al domicilio del alcalde de Santo Muñoz donde cuatro delincuentes ingresaron fuertemente armados, lo golpearon y lo maniataron luego lo llevaron su camioneta con rumbo desconocido hasta el momento la policía viene patrullando a fin de dar pues con los malhechores y poder ya dilucidar responsabilidad en este asalto a la casa del alcalde de Santo Muñoz ¿Qué tal amigos? A esta hora de la mañana nos encontramos en Magdalena de Cao y la preocupación en la población respecto a la inseguridad ciudadana los asaltos y robos no paran aquí en el distrito de Magdalena de Cao el día de ayer como ya es de conocimiento, el alcalde de Santo Muñoz a plena luz del día fue asaltado por cuatro delincuentes que ingresaron fuertemente armados a su domicilio lo encañonaron, lo golpearon y lo llevaron su camioneta huyendo con rumbo desconocido hasta el momento aún la policía no ha dado pues con los fascinerosos que el día de ayer cometieron sus fechorías y esto de una u otra manera se ve reflejado en la deficiencia en el trabajo de la policía de las autoridades que no articulan en pro de la seguridad ciudadana en Magdalena de Cao vamos a recoger las apreciaciones de la población que lo copina respecto a estos asaltos amigos los asaltos y robos a la orden del día así es de buenos días de todo bueno esto ya en realidad pues ahora es novedad porque lo tocaron a la autoridad a mí hace tres meses me quitaron este carro pues la policía trató de hacer su trabajo en lo que pudo pero al final es como lo que ya es ahora normal hay que tratar nosotros de negociar con la delincuencia para poder recuperar lo que nos pertenece han venido acá han robado este computadora de carros roban motos todo y nosotros nos quejamos manifestamos y decimos que por favor las autoridades este se pongan la mano al pecho y que piensen en el pueblo en el cual los ha elegido pero nada de nada ¿Se está viendo el patrullaje integrado? pues hasta este momento no se ve casualmente yo este hice este un un llamado a nuestro alcalde provincial a John Vargas y le dije alcalde usted donó una moto por favor usted exija que lo utilicen que hasta ahora no lo utilizan ¿Qué cosa en Magdalena de Cabo? Buenos días como dice acá el chofer si no es porque no le roban al alcalde no hacen nada en realidad con respecto a los patrulleros el carro que viene de emergencia desde Paiján desde allá venir hasta acá cuánto tiempo les toma el alcalde supuestamente iba a arreglar a los patrulleros y hasta ahorita nada acá no hay patrulleros de Magdalena ¿Usted refiere que la comisaría no cuenta con patrulleros? No tiene patrulleros No tiene El carro tiene que venir de Paiján en realidad ¿Cómo es posible eso? Si acá no hay patrulleros si se ha pedido la provincia de Escobre como dice el señor apenas hay una moto creo que ni siquiera sabemos qué moto es ni siquiera rondan ¿No está cumpliendo su función la policía? No hay patrulleros ¿Cómo quiere que cumpla su función si no hay patrulleros? ¿Y las autoridades no articulan? No hay alcalde en realidad pues si vamos a la municipalidad no lo encontramos ¿Cómo es posible eso? Señora, la población está desprotegida Claro pues o sea si ahorita no le sucede esto al alcalde no vienen a entrevistarnos ¿no? Ha pasado por mi casa ha pasado que también hay un familiar que le han robado su computadora de su carro del carro del gas como es después otra vez al señor también le han quitado también su combi o sea nada también el señor Sebastián Villar también que es una persona que de esto vive de esto A raíz del robo al señor alcalde vemos ya que la policía pues intensifica sus operativos bueno no no basta pues paran rondando pero igual no hay patrullero acá ¿qué haces llamando tú un patrullero desde Paiján para que venga hasta acá? el ratero ya se fue no hay patrullero es muy diferente que tengas el patrullero acá o que den un carro aunque sea la municipalidad para el carro pero no hay nada lamentable lamentable ¿qué haces pedido a las autoridades? bueno mira yo realmente recién estoy llegando por acá y me entero de estas cosas es muy lamentable lo que está pasando es la preocupación en estos momentos porque si se da cuenta usted que hasta el mismo alcalde le pasa esto piense a la población a plena lube del día 6 de la tarde así estamos pero esa es también gestión del alcalde que él debería estar viendo eso sobre las autoridades que protejan acá al pueblo porque ¿de qué sirve que tenemos una autoridad que si ni él siquiera está libre de esto si no se pone a pensar de que a él le ha pasado esto supóngase a la población ¿cómo está la población? ¿está bien desprotegida? como dice acá la señorita no hay ninguna esta movilidad que que dé este resguardo policial acá a la población a plena luz del día no paran aquí en Magdalena de Cabo no paran por los motivos de la seguridad ciudadana que ya se parece también aquí en Magdalena de Cabo y la policía que a veces no tiene las camionetas disponibles ¿tú esta semana se han estado registrando actos delictivos? sí, sí toda esta semana pero lamentablemente como se ha escuchado ahorita que el alcalde también ha sido puesto por la violencia ¿algunos compañeros de usted han sido víctimas también? víctimas, sí sí compañeros de la empresa Víctor y Brujo Cárden y no se ha investigado nada todavía no se sabe nada no se sabe nada robos a plena luz del día en Magdalena de Cabo no, no sé nada no sé nada ¿cómo ve la seguridad ciudadana aquí en el distrito? no hay seguridad ciudadana no hay no no hay patrullaje integrado tampoco que salen de vez en cuando la comisaría no cuenta con patrulleros que no tienen inmovilidad que por eso no salen que salen en el día y en la noche ni salen ni siquiera a dar su vuelta para el pueblo el día de ayer el alcalde fue asaltado en su domicilio o sea si dicen por ahí está la volada por algo debe ser ¿cuál sería su exhortación a las autoridades? depende de él pero no que no no vea un reguardo o no pues si si algo él tiene algún problema no porque por la pura no lo van a asaltar hombre que nada no no hay nada que ni sé ni ni he visto ahorita nada que dice que había asaltado el alcalde santo muñoz ha sido asaltado en su propio domicilio por cuatro delincuentes ay no sé no sé decirle no si pues para allá la chacra ni lo vemos ¿cuándo ha sido? el día de ayer a las seis de la tarde no estamos enterados nosotros no ha estado siguiendo seguro sí pues no ¿se ve el patrullaje integrado acá? sí sí sale sí sale sino que la comisaría no tiene camioneta no tiene camioneta de donde sale también pues no tenía camioneta no tenía motos nada él tampoco apoya a ver al alcalde por eso que lo los transportistas han sido asaltados hace una semana tres ellos sí pues perder al alcalde no hace nada no hace nada el alcalde no no hace nada ni sé nada si lo han asaltado o no usted ¿cómo ve el trabajo de las autoridades respecto a la seguridad ciudadana? pues como todos los pueblos pues igual no se ve que los capturan o que los los llevan no hay nada los transportistas son blancos de asalto sí seguramente pues porque te ven en Lima como saltan en Trujillo eso está a nivel nacional pero y que tienen policías y que tienen todo pero ¿el alcalde el día de ayer fue asaltado por cuatro alincuentes? sí pues le ha tocado a él pero él vive ahí en su chacra vive él tiene está solo y a cualquiera lo pueden asaltar pues si no hay protección no hay nada no hay seguridad de nada no hay seguridad de nada acá no hay ya yo por ejemplo ya de edad que soy a las diez de la noche estoy en mi casa encerrado ¿a qué voy a salir? hay a los muchachos que les gusta divertirse que toman que se ponen majaderos también ¿cuál es la exhortación a las autoridades? las autoridades que al menos que gestionen pues más policías que les den movilidad para que puedan custodiar pues al pueblo ¿cuál? 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 Gracias por ver el video.